Gracias, gracias, yo queriendo ser artista, me tumban la movie, brother Y me tumban la luz también Mira, esta luz te la vamos botando ¿Qué tal amigos de mi canal de YouTube, Willy The Voice? Voy con mi amigo Alex, mi amigo Luis Avión Hola Venía hablándoles de que yo he tenido mis sueños frustrados siempre de reggaetonero Y comencé en el 2008 ¿Cuánto? Usted ya nos apagó el bluetooth F*** Comencé en el 2008 a grabar canciones Y justamente en estos días estaba escuchando una rola que grabé en el 2012 Algo casero, algo casero Y se la vamos a poner a los aleros para que hagan la reacción Entonces, a ver qué opina Es un Electro House, en ese entonces estaba de modelo Electro House Espero le guste Esto se llama Baby Eres Tú Espérenme que voy a aprender Aprender el bluetooth Hasta rimó la cosa, ¿no? Baby Eres Tú Vamos a escucharla A ver qué tal suena ahorita en el 2023 No, no es nada diferente Porque yo no creo a vos que he grabado en grandes estudios El único estudio más grande que he grabado Es en los estudios de Televicentro Uno de los mejores del país ¿Te acuerdas cuando hicimos la cabinita con madera de pino y tabla viendo? Sí, hicimos una cabinita Pero a esos niveles, Alex Y con cosas de huevos Con cartones de huevos Con cartones de huevos Nosotros hemos sido bien soñadores ¿Sabes qué decía yo? ¿Cuántos huevos se hartaron estos para ver esto? Sí Y ahorita pues venimos con proyectitos con ellos Los van a estar viendo bastante en mi canal de YouTube Nos venimos con bastantes proyectitos ¿Qué les va a gustar? Tal vez lo tiramos en TikTok Vayan a seguirme a TikTok Aquí les va Baby, eres tú De Willy Dick Pero en ese entonces me llamaba El Cazador Con él a Cazador Willy El Cazador Willy El Cazador Willy El Cazador Aquí les va Baby Es tu Es tu Eres la más bella hecha para mí Baby Es tu Eres la más bella hecha para mí Estoy pensando en irte a buscar Solo me conformo con ver cómo estás En la vida hay cosas que te enseñarán Que el amor no siempre permanecerá Estoy pensando en irte a buscar Solo me conformo con ver cómo estás En la vida hay cosas que te enseñarán El amor no siempre permanecerá Baby Baby Es tu Eres la más bella hecha para mí Baby Es tu Eres la más bella hecha para mí Hoy me levanté y miré hacia el cielo Y sentí el olor de tu cabello Y sentí el olor de tu cabello En mi mente me vino un recuerdo Y era cuando te besaba en el cuello Y era grande por celular Pero te empeña en no contestar Me desespero y te vuelvo a marcar Contesta tu amigo y dice que no es tal Nuestro amor se volvió una rutina Tenía que verte todos los días Mientras tú de mí te aburrías Antes me amabas y me lo decías Pero todo cambió Vivo en esta agonía Y me dejaste en humoría Muy fría Tú de mí No te despediste Y ahora mi nena Yo vengo a decirte Baby Oh yeah Eres tu Eres la más bella hecha para mí Baby Eres tu Eres la más bella hecha para mí Y mírame Yo sigo aquí Esperando otra oportunidad Y demostrar Lo que siento Aunque no lo creas Por ti me muero Estoy pensando Que yo voy a buscar Solo me conformo Con ver cómo estás Baby Eres tu Eres la más bella hecha para mí Y el androide musical Y el androide Es la máquina lirical ComiZoom ComiZoom Y era el cazador Yo Yo le ento matan El androide musical Y el que mata en el espejo Oye nena ¿Me salgo a buscar? Está loca la rola Le metí a cabrón Le metí a cabrón, chicos No, está loca la rola Está loca la rola A pesar de que es allá en los años No, en los años 1600 No suena mal, Mateo No está nada mal Una de las primeras rolas Que yo hice con el androide musical Que ahora es Wess 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 Quiero hablarles de Wess Es un... ¡Ah! ¡Inliminación! ¡Producción! ¡Producción! Wess es un gran productor Ahora en día Wess Ya ha trabajado A grandes artistas del país Ha hecho rolitas Para gente muy importante Que está luchando Como nosotros En la música Pero ellos ya Estudios más Más brutales Pero Wess Empezó Uno de los primeros artistas En sacar algo Con Wess Fui yo Y así salió Baby Eres tú Fíjate No, si se la saben Se la saben Estaba enamorado Estaba enamorado Fíjate que creo que así ¿A quién le dedicaste a rola? No sé No sé a cuánto No sé a quién Pero el rollo es Porque yo siempre he soñado con eso De sacar rolitas Y nunca salieron así Como de YouTube No están Entonces queremos compartirla Y grabar la reacción De estos bazookis Porque no hay nada mejor Que la reacción De un amigo Que se burla de uno Entonces Son más sinceras En realidad Son más sinceras Que alguna gente Que dice Ah, la mete a cabrón Muñeta Le mete a este viejo Pero no En realidad La hacen por ahí Le escuchan Y dicen No, está buena Pero en su interior Ya después Cuando te das la vuelta Por más Entonces Esto me gusta Que me dicen Que es una basura No, pero a ti que Pero que opinas Al año que salió Eso te iba a decir Eso te iba a decir Que la rola Al año que salió Me entienden No escucha nada En ese entonces Ese ritmo electrónico En el reggaetón Estaba bastante de moda Y entonces Wesley tiene eso Que se adapta bastante A los ritmos actuales Bastante innovador Y no Es increíble El talento de él El mío no mucho Pero el de él Es otro pedo ¿Le hizo vida Esa canción? Fíjense que hicimos Un video Que se perdió Un amigo Melvin Argueta Saludito para Melvin Argueta Y me lo editó Un amigo Que se llama Darkwing Gomez En ese entonces Yo no era ni editor Joel, ¿verdad? Sí, Joel Mi amigo Joel Me lo editó Ese video Me acuerdo Yo no editaba videos Amigos Ni sabíamos Que eran redes sociales Pero nos instalaba Y así empecé Yo empecé Justamente En el año 2008 A hacer rundera Me encantaría Me encantaría Algún día Este es 2012 No quiero Que estos Jodidos Reacciones 2008 2010 Oye Le metí a cabrón Ey, Will Te iba a preguntar Cuando vos empezaste En el 2008 A mí me parecía Porque yo escuchaba El rollo También De que Aquí anda uno Que nomás Es ahí grabando Que nomás Hendo música Grabando con un B3 Y un K1 ¿Me entiendes? Y Te quería preguntar Sobre un hijo de Alejandro El mecánico A que este más También te ayudó En algún momento Uy, brother Son grandes tiempos Esos Nosotros éramos Compañeros de colegio ¿Cómo que llamabas? Con mi amigo Daniel Suazo Daniel Daniel Suazo De los primeros editores De videos de mi pueblo Porque en el pueblo Era súper queso Brother Ese men Inventaba Cámaras grúas Y también Grabábamos con una camarita Que se metía un CD No te creas Y en ese entonces Era increíble Ese amigo Daniel Saludos Daniel Ojalá que mire esto Porque siempre estaba resentido Porque dice que Yo lo he abandonado No sé qué Y saludos también A Ronald Suazo Que es el organo de Daniel Es mi fan número uno Te cuento Porque este man conoce Todas estas rolas Y te cuento Y te cuento Así en confianza Que él me dijo Voy a revelar tu secreto Él me dijo Que tenían un disco duro En el que tenían Grabaciones tuyas Que vos ya perdiste Y que lo tiene En Estados Unidos Lo tiene este Daniel Bueno sería increíble Por lo menos volver a ver Esos videos Y los puedo compartir Si ellos los tienen Yo los puedo compartir En las redes Y les doy el crédito Ahí a mis amigos Bueno está Ronald Bueno yo recuerdo Esos muñecos Así empecé yo Primero Primero eran Con el amigo Darwin Gomez Acababan de salir Alex los K1 Te acordaste De esos celulares Nosotros escuchábamos Rolas de Luis Ingeant En aquel entonces Una rola que decía Atrévete A tocarte Que era de Luis Ingeant Veríamos nosotros Con el K1 De modo Y con ese estilo De Luis Ingeant No Hacíamos la mímica Y ahí el amigo Darwin Gomez Los editaba Y nos enculaba a vernos Con la misma rola De Luis Ingeant Con la misma rola Así comencé Así mero comencé Grabando en unos grandes montarrales Como los festivales fonomímicos Como los festivales fonomímicos Exactamente Exactamente Así amigo Entonces hacíamos la mímica Después uníamos varias tomas Del video Ojalá que Darwin Gomez Tuviera esas tomas Daniel creo que tiene Algunas cuestiones Daniel creo que tiene Pero Daniel anda un poco resentidón Conmigo Te mando saludos siempre Y se le recuerdo con cariño Porque Nosotros andamos grabando videos A los locos Lástima Que en ese entonces Empezaba Youtube Youtube creo que empezó En 2005 Entonces pero Ha ido evolucionando Todo este mundo De las redes Y nosotros hasta ahora Tenemos la oportunidad Poder compartir con ustedes Algo así Pues nosotros comenzamos Con los K1 Con el amigo Darwin Gomez Después se unió Daniel Que era nuestro compañero En el colegio Y ya yo Ya empezaba a sacar Mis propias letras Mi primera rola Es que a mi me gustaría Compartirla Incluso grabarla De nuevo En una nueva versión Yo grabé La primera rola Man se llamaba Yo te amaba Yo estaba en culado Es que uno en culado Es cualquier mierda Entonces Yo estaba en culado Y escribí esa rola Yo te amaba Porque Ella no me amaba No me amaba No me amaba Viejo te cuento Que esto me va quemando Los ojos No me amaba Men que recuerdo Y se sentí un Wismich Ander Yo empecé con ese sueño La música Fue Pero el escribir Canciones propias Fue por una maestra Que nos dejó una tarea Tienes que hacer una canción Maestra Lilideth Morales Creo que vos la conocemos La recordamos con mucho cariño Y muy buena amiga La maestra Lilideth Saludos Ojalá mire este video Que reciba su salud Entonces Ella nos dejó una tarea Tienen que hacer una tarea De hacer una canción Pucha La maestra piensa que nosotros No, 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 no No, no, no Todo esto Nosotros ya hacíamos Fonomímica Ahí lo voy a dejar Ya habíamos hecho Fonomímica Nuestro amigo Ale Va peleando con la luz Así que disculpen Mira aquí Entonces Hicimos una canción En el aula Pero nunca la grabamos Ni caseramente No sabíamos Es que antes amigos Era tan caro Un micrófono de estudio Antes Amigos Valía 16 mil empiras Hoy un micrófono de estudio Lo puedes conseguir Para grabar caseramente En unos 200 dólares O 100 dólares ¿Me entendés? Entonces Tal vez le damos esta A nuestro amigo Xavi Que se la ponga por ahí Ajá Para que se mire Yo no aguanto loco Todos bien quemados ¿Qué les parece la historia? Está cool va Está bueno Está buena Entonces empezamos Ale Y yo sé que mucha gente se reía de vos Ya sé que mucha gente se reía Todavía me he Pero ahorita ya me vale Casetín dijo Pero es que mira Esas experiencias Como que te van dando Te van dando mejoría pues Cada vez que uno se equivoca Cada vez que uno se equivoca Cada vez que uno se equivoca Aprende pues Y hasta el momento El nivel que has agarrado men Es bastante Es bastante No está en cualquier sitio Pero si recuerdo mis inicios La maestra nos deja una tarea Hicimos Lo que hicimos Cambiarle la letra La canción de 5 letras De Alexis y Fido Que estaba sonando durísimo En ese tiempo Y era La rola decía Entra al cuarto ¿Te acuerdas de esa rola? Nosotros Escucha lo que hicimos nosotros Decíamos Nosotros decíamos Nosotros decíamos A huevo Nosotros decíamos Entra al aula Tírale papeles a la profe Que nadie se entere De lo que vamos a hacer Shhh Callado Y ya por último Tenía una frase que Y las del cole La montaban en el motel Fue el boom En el colegio La andaban cantando Y era otro nivel Pero nunca la podíamos grabar Con unos compañeros Con el amigo Dennis Cardona Que también ha sido alguien De los que iniciamos Haciendo cosas con ellos De ahí fue que empecé Con yo Te amaba Te adoraba Fue mi primera rola Mi primera rola Que la logré grabar Con un micrófono No te creo ¿No es de la zapata? Si de la zapata En una computadora cabezona Como así Y por ti mi vida daba Tú de otro enamorada Y yo ahí como sin nada Y se sentía así Soy una rumbeira RUMBEIRA Vamos a bailar Te acuerdas Y esa la hice Con una pista De Daddy Yankee Entonces los beats En Youtube no existía eso Es que hoy pones beats de reggaeton Ya te sale uno Lo pirateas Lo usas Y ya sacas tu arte ¿Me entiendes? No pirateen No Bueno hoy es válido Hoy hoy Así es como se han hecho famosos muchos artistas Pero Ahora en día amigos Se compran las licencias en Youtube Para poder usar la pista Y te dejan subir la rola Por lo menos a Youtube Y que la gente la disfrute Ahora para subirla a Spotify Y todas esas cosas Con las que se gana dinero Es la música En Honduras casi no Pero en Estados Unidos si Tienes que comprar una licencia completa Vale como 200 dólares Por rola Para que sepas No, la música es una inversión Al igual el cine muchachos Entonces así comenzamos nosotros No me olvido de mis amigos Con lo que comenzamos Todavía estamos en proceso No que estamos grandes Pero tenemos algunas herramientas Para estarles compartiendo cosas cool a ustedes Entonces Ya habló amor Con El amigo Sabi Nos conocemos Desde el año 2012 Si El tenía un grupo de coreógrafos Ah del colegio Ah si Del colegio Y hacía gimnasia Entonces Ahí fue conocido Entonces Fueron mi grupo de baile En un proyecto que hicimos en la Campa Lempira Con la gran artista nacional Mardoqueya Mira Zulema Y su esposo Freddy Saludos También son personas con las que hemos Trabajado Muy talentosas Cosas muy bonitas Para las redes Entonces Yo comencé con un dúo O sea que yo te amaba La grabamos en dúo Con un muchacho que se llamaba Alan Que en paz descanse Y fue el primero que creyó No démosle Fue el primero que dijo Démosle Y nosotros nada moniporra No existía el autotune Como ahora Como baby eres tú Que escucharon ahorita Que le puse un poquito de voz a la autotune Entonces Así es el rollo Así es la historia ¿Me entiendes? Tienes más autotune que Tienes más autotune que vos Pero no hay mejor Pone otra vez el autotune Miren gente No hay mejor Personas sinceras Que los amigos Amigos de verdad Quieren las cosas Al chico Y yo queriendo ser artista Y eso también Me tumban la movie Y me tumban la luz también Que se le dan la luz de la voz botando Si Hasta le quitaste el porro Ah Pobreo es que me viene quemando Y en ese tiempo Que nosotros dos hicimos Aquella canción de Soy una rumba y ya No hay niña 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 Y esa misma es pa Como los gorillas Todos caminando Ay me la sabo No me acuerdo de la canción ¿Se acuerdan que las que Bailaban gimnasiaadas En el colegio al principio Empezaban de espalda Y ya ganchadas Y ya ganchadas Así cantamos la rock La tí dale papeles a la profe Nosotros Agachados Y metimos vueltas Entra en el aula Y algo bien sexy Por eso les gustó Y se iban levantando Y así Porque tampoco Iban dando vueltas Un flow Un flow Un flow Es el flow Entonces Quiero seguir reaccionando A canciones Porque tenemos varias Y que estos bazookis Digan si les gusta No les gusta Entonces Vamos a seguir amigos Esto es todo por hoy Por el videito de hoy Espero les haya gustado Les saludo Willy The Boys Alan Y mi amigo Luis Avion Con El Viajero 504 En Tik Tok Sí o no? Donde apague todo Un saludo Un saludo Un saludo